Cristóbal de las Casas Chiapas a Ocozingo, mero lec, mero bonito el camino, voy para Palenque, Palenque, Chiapas. Últimos días de agosto del 2021, esperemos que pase rápido la pandemia, ya nos quitó mucho trabajo. El camino de San Cristóbal de las Casas a Ocozingo y a Palenque, Chiapas tiene mucha curva, pero bonita la vegetación, hay bosques, comunidades, cetales, chochiles, choles, mero bonito, el día está bonito. Estoy pensando si voy a vender mis solarcitos en Palenque.